Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y ahora sí continuamos con el vídeo del día de hoy ¡Hola! ¡Hola Clion! Espero que estén bastante bien y estamos de vuelta en nuestra serie de Minecraft Poke Edition o Minecraft Windows 10, sea la versión que ustedes estén jugando porque son exactamente iguales Yo en este caso estoy en Windows 10 porque me es mucho más fácil grabar y jugar, pero para quienes quieran descargar el mapa, en el episodio anterior les subí lo que es el mapa de esta bonita serie Y muchas gracias a todos los que siguen apoyando y gracias por sus buenos deseos y sus comentarios que están geniales Los comentarios y los saludos los mandaré yo creo más o menos como a mitad o al final del vídeo, así que quédense hasta el final porque se va a poner esto muy interesante ¿Y por qué? Pues como pueden ver ahorita estoy en mi granja de experiencia de zombies, estoy haciendo que caigan bastantes porque quiero encantar, tratar de encantar algunas cositas Y después de eso pienso ir al nether, ¿para qué al nether? Porque necesito por lo menos una vara de blaze para ya poder empezar a hacer pociones de resistencia al fuego Y así poder ir al nether, explorarlo mucho más, encontrar cofres, encontrar lo que son monturas y muchas cositas más que son las que quiero conseguir Es ahorita mi prioridad, las monturas, pero para las monturas necesito explorar más y para explorar más pues necesito pociones y para las pociones necesito las varas de blaze Así que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer paso por paso ya que no hemos encontrado en ninguno de los cofres que hemos visto una montura Así que pienso mejor ir al nether y ahí tal vez en esos cofres quiero pensar que van a haber monturas Así que nada, creo que ya es suficiente, ya llevo aquí un ratito esperando a que spawnen algunos zombies Vamos a golpearles, vamos a que nos den su experiencia Y de esa manera, pues a ver, LOL, ¿cómo es que me pegó? Voy a bajar un poco el volumen porque de repente se pone muy alto Ahí está, reanudar juego Espero que ustedes no lo escuchen tan alto, yo sí lo escucho un poco alto a pesar de que se lo baje Pero bueno, venimos aquí y vamos a empezar a golpear Y bueno, también aprovecho ahorita que solamente estoy golpeando a los zombies para de nuevo agradecerles por el apoyo Sé que últimamente el canal y YouTube en general pues no ha estado nada bien Pero por lo que viene el último episodio que de hecho iba a ser, sonará dramático pero iba a ser un tanto decisivo De entre si seguir con la serie, de hecho también estaba pensando, aunque eso era muy improbable Pero también con seguir en YouTube en general Yo sé que muchas veces he sido inconsistente, muchas veces inactivo por algunos problemas que igual no lo justifican Mi inactividad o mi ausencia en el canal Pero a fin de cuentas, quiera uno o no, esto yo siempre lo he dicho, que lo tomo como un pasatiempo Y cuando a veces no le puedo dedicar tiempo a las cositas que quiero porque hay algunas otras cosas o problemas más importantes O que tienen mucho más peso Pues por eso dejaba de lado YouTube algunas veces De hecho había como un mes entero en varias ocasiones, como en dos o tres veces que de plano no subía nada Más que nada por la escuela, lo que es la universidad Y luego por cosas personales y demás Pero esto que yo hago es algo que a mí me gusta hacer y que si lo voy a hacer, lo voy a hacer con gusto Y si voy a grabar va a ser porque tengo ganas de grabar, no porque sea una obligación Yo no veo esto de subir videos y demás como una obligación Aquí hay chiquititos, vamos a matarlos Yo no lo veo como una obligación, lo veo más que nada como un pasatiempo Una forma de desconectarme, de poder platicar con ustedes De leer sus comentarios Que si bien no tengo casi tiempo de... Ok, este aguanto un montón Casi nunca tengo tiempo de contestarlos Sí que los leo, todos, todos, todos los leo Y muchas gracias a los que comentan Hay otros que comentan pura tontería Y pues a esos ni siquiera me tomo la molestia Porque no lo vale de responderles Simplemente los bloqueo y listo, y ya Me quedo con los comentarios positivos, los comentarios de aliento También críticas, pero críticas constructivas No críticas solamente diciendo groserías o cosas sin sentido Si son críticas constructivas y que a mí me puedan ayudar a mejorar Pues aceptan con mucho, mucho gusto Vamos a comer Y esta zona siempre llueve, no entiendo por qué O sea, a cada rato está lloviendo por aquí Pero bueno, no importa Que ahorita vamos a ir al Nether Y ahí lo que menos hay es agua, lluvia Y demás cositas Pero sí, es eso que la verdad Quiero agradecerles a todos los que están por acá Además, les digo en un ratito Voy a empezar a saludarlos A todos los que hayan comentado en el video anterior Y obviamente que hayan dejado like Porque si no tiene chiste que comenten Y que no dejen su like Así que está genial que dejen su like Y si pueden compartirlo con amigos y quienes sea Incluso con la abuelita, el abuelito Pues, ¿por qué no? Que digan, mira mamá O mira abuelita Este es Minecraft Y este es Lion Y está todo tonto Pero ahí se divierte Y me divierte a mí Pues está genial Y bueno, ya tenemos 30 niveles Casi 31 Ya puse la mesa de encantamientos En la parte de acá arriba Y les digo Esta va a ser como la zona de encantamientos Y está como zona de pociones Pero obviamente Pues necesito pociones Y no, no No tiene sentido Tener una zona de pociones Así que Es lo que vamos a tratar De buscar el día de hoy Que se me olvidó El lápiz lazuli Que el cofre de No lo he subido Solamente Subí la mesa Y las librerías Que las tuve que Volver a conseguir madera Y demás Venimos aquí Tomamos esto Vamos a dejar este lápiz lazuli Por acá Y quiero ver A ver Afilado 3 Aspecto ígneo Saqueo 2 Y eficiencia 3 Saqueo Esto me podría venir bien Para lo que son Las varas de Blaze Pero de momento Vamos a dejarlo Un poquito de lado Egnifugo 3 Suerte marina Eficiencia Aspecto ígneo Egnifugo es que no te quemas La verdad no estoy seguro Coméntenme Cuáles son estos Porque no estoy del todo Seguro Aspecto Muy bien Ya estamos de vuelta Una disculpa Tuve que hacer ahí Un pequeñito corte Pero ya tengo lo que es El lápiz lazuli Vamos a ver Si podemos encantar Soy tonto Y se me olvidó un libro O no puede ser A ver Vamos por el libro Rápidamente Que todos los dejé acá Vamos de una vez A dejar unos cuantos libros En la parte de arriba Ya después subiré ese cofre Con todas las cositas Que hay ahí Pero de momento Me da pereza Subir cosa por cosa Así que mientras Vamos a dejarlo aquí Pero Vamos a venir por acá Metemos El lápiz lazuli Aquí Libro acá Y a ver Que nos aparece Infinidad 1 Afilado 2 Caída de pluma 1 Que pasa Si meto Por ejemplo Sería genial El lápiz lazuli Se quede dentro De la mesa Encantamientos Pero bueno Que pasa Si quiero meter Un peto Que es lo que me daría Espinas 2 Protección Contra explosiones Ok Si quiero meter Unos pantaloncitos Que de hecho Me convenería encantar Estos Que están casi nuevos Que me daría A ver Espinas 2 Protección 2 Ok Es exactamente lo mismo Para la armadura Parece ser Pues si Vamos a encantar El peto A ver Espinas 2 O protección 2 Pues solo Protección 2 Y este Lo podemos Ignifugo 2 Creo que esto Es para Espinas y rompibilidad Oye Estas grebas Son buenas Creo que Ignifugo Es para que No me No me queme No creo La verdad No estoy muy seguro Vamos a ponernos Esto Esto Y ahora A ver el casquito Si nos puede dar algo Espinas 1 No me convence Las espinas Demasiado Que no No hace mucho daño Si es espinas 1 A ver Las botas Contra proyectiles Y cambiante Profundidades Ok Pues de momento Vamos a dejarlo así Vamos a encantarnos Prácticamente Bueno También el casco Ya Da igual Todo Todo Aunque este Creo que no Ah pues si Ignifugo 2 También Eso No estoy muy seguro La verdad Si eso es Para que no me queme No arda en el infierno Como si estuviera En el infierno Tal cual No se si sea eso O sea otra cosa Pero bueno De momento ya nos encantamos Prácticamente toda la armadura Me hago daño Porque soy tonto También me hice una manzana dorada Por hacérmela Que quien sabe Tal vez nos pueda Salvar la vida También agarre un arco Y 12 flechas Traje la espada De quitaalmas Que tiene golpeo 4 Que prácticamente De un golpe Puede matar algún mob Si es que le doy un crítico Y no No En serio Y ahora Como rayos Voy a Regresar a casa What No Esto no está bien Esto no Está nada bien Pues si Creo que si Funciona el ignifugo Solamente me hace Uno de daño Lo de Lo de la llama Vamos a darle A este Pero ahorita Lo que me preocupa Es como voy a Regresar a casa No tengo iron No traje iron Según yo Ay que tiro el arco De la No No traje iron Pues nada Como vamos a volver No tengo ni la más Mínima idea Vamos a tomar aquí esto Justo O sea un creeper Se metió al portal Le entro yo al portal Me revienta el portal Y ahora No se como Rayos voy a regresar No me vas a atacar ¿Verdad? No Creo que no Es que venía muy Muy a saco Dije ok Y tu porque vienes Así tan chulito Pues nada O sea Creo que no puedo tener Peor mala suerte Siempre que entro aquí Es que me debe de pasar Algo Algo malo Y justo Y me pasó que Entrara un creeper O sea No No un zombie No una vaca No nada Un creeper Y justo al entrar Me reviente En la cara O sea no No me dio tiempo Ni chiste De poder moverme Para evitar la explosión Y ahora No sé Honestamente Como vamos a volver A menos de que Entremos a la A la dungeon De aquí del nether Y con suerte Encontrar Iron Si no Aquí nos quedaremos De momento Esos son setas Parece como si fueran antorchas Si no pues Nos quedaremos aquí Un buen rato Ahí hay un blaze En la parte de arriba A ver Vamos a comer Y esto Si que es mala suerte Hay un esqueleto del guíder Por ahí A ver Tomamos esto Vamos a darle al esqueleto Que viene por aquí Muy lanzado Ahí está De dos golpes Obviamente no nos va a dar la cabeza Sería mucha coincidencia Y A ver Vamos a darle a ese Que si no me va a poner nervioso Le di Genial Uno más Ok Le di al Al bloque que estaba por ahí Está chillando muy feo Cállate Ah no le di Ahí le lanzamos la bola Muy lejos Pero bueno Lanzada está Uy Casi Yo creo que Si le alcanzaba a dar Flechita Ah no le dio en serio Ahí flecha Ahí si Esquivamos eso Y ahora Pues si No nos queda otra Más que entrar Aquí a la A la dungeon Aquí está el blaze Solamente hay uno Así que Quiero pensar que Lo El El problema aquí Dirán ¿Por qué te acaba de aparecer un gas Detrás? El problema es que Como estoy en dificultad difícil Parece que Vean Ya salió también otro por allá El problema Es que expandía mucho más rápido Pero bueno Así Así lo Percibo yo Digo tal vez estaré Lo Tal vez estaré equivocado Pero yo siento que Respawnean mucho más rápido De lo normal A ver este Está Bateamos No le dimos Pues ok Aquí Volvió a salir otro esqueleto Del Wither Voy a tener cuidado Con los Ghasts La otra opción Para poder regresar a casa Es Suicidándome Pero No quiero eso Ya han habido muchas veces Para los que hayan visto Los episodios Ya han muerto muchas veces Aquí en el Nether La verdad que O sea No soy un proni Nada Algunos dirán Ah yo no muero Y que no se que Pues está bien Que tú no mueras Yo si muero Porque No soy un proni Mucho menos Aparte estoy en dificultad difícil Y No es tan simple No es tan sencillo Como muchas veces Aparenta ser Aquí Hay verrugas del Nether Lo cual está genial Para hacer las pociones Pero aún así Nos faltaría una varita de Blaze Para hacer La mesa Ahí hay Algunos Blaze Vamos a bajar por aquí A ver si Sí Esqueleto Del Wither Me dio carbón Ok Era de esperarse Vamos a quitar esto Y esta arena Pues también Creo que no tengo arena De almas Yo creo que Tampoco tengo madera No ¿Por qué no traje madera? Soy tonto A ver A ver Vamos a quitar Por acá Por suerte Aquí creo que Ya no me ven Los Los Ghasts Quiero pensar Que no me ven En esta zona Vamos a quitar aquí Todo esto Muy bien Y nos lo llevamos Vamos a ir con cuidado Porque Les digo que Siento que respawnean Mucho más rápido Los mobs Y eso no es bueno Vimos por acá También tuvimos la suerte De que nos saliera aquí Un Justo en el Ok Tenemos aquí un Blaze Vamos a tratar de que no nos dé Perfecto Dime que me das Oh En serio No me dio nada Fuh Bueno No importa Continuemos Pero vamos a continuar De manera que no me pierda Que es Lo que está sucediendo Aquí acaba de salir otro Blaze Vamos a comer Aquí ya me dio hambre Ahí está Y vamos a pegarle No No huyas No huyas Y Ok Tenemos la vara Tenemos la vara de Blaze Ahora Nos queda En contra Oh Y dos monturas Y un mechero Ya Lo tenemos Me regreso Me regreso a mi casa Me regreso a casa Si Me voy Me voy Me voy Porque Podría explorar más Pero ya sería jugármela Tengo justo las cosas que quería O sea LOL Justo justo Lo que estábamos buscando Lo tenemos Pongo así antorchas Porque sé que puedo regresar Por este lado Aquí hay más antorchitas Ok Estoy tratando de memorizar el camino Vamos a venir por aquí Aunque Creo que voy a tener que matar a los Ghasts Antes de Intentar regresar a casa Vean Es que se generan un montón Pero muchos O sea Hay otro hasta acá Inclusive Y no me van a dejar En paz No me van a dejar regresar a casa tan fácilmente Esto se pone Uf Se pone emocionante Este asunto Vean cuántos hay O sea Hay un montón A ver ahí Creo que le doy Uf Se movió justo Ahí Dime que bajas No No bajas Cobarde Eres un cobarde A ver Oh rayos Son demasiados What the fuck ¿Por qué? Vean O sea Estoy rodeado de Ghasts No Ahora sí me siento la tensión A ver tú A ver Uf A ver A ver Mateamos ¿Qué? ¿Cómo es que no le dio? What the fuck Como que chocó con algo Y no fue el Ghasts Con lo que chocó Aquí se genera siempre Un esqueleto del Wither Si se dan cuenta Así que LOL Nos viene muy bien Hasta eso Que se genera un esqueleto Justo aquí Aunque no quiero Que se me acerque demasiado Podría Encender el portal Y Pedirle al Dios del Minecraft Nuestro querido Notch Que no me pegue Ningún Ghasts Mientras Estoy tratando De De transportarme A ver Vamos a poner esto aquí Que me ponga un poco nervioso Fuh Es que Estoy literal Rodeado de Ghasts No me van a dejar No Este Ni de chiste Me va a dejar Hay otro por allá Hay tres Que parpadean What the fuck Porque hay tres ahí Justamente A ver Vamos a matar A este esqueleto Que También me pone nervioso Que ando por aquí Muy chulito Paseando Muy bien Vamos Con calma Lol Por ahí se está muriendo uno Se escuchaban sus gritos De dolor y sufrimiento A ver Ah rayos No sabes lanzar Ok Ok No Es que me van a dar Me van a dar Casi Lo estoy viendo ahí Que me dan Oh un Blaze Vamos a Lol Vamos a aprovechar Vamos a pegarle Creo que si el de Guinefugo hace que me dure mucho menos Cuando me queman No me dejó nada En serio Fuh No sé No sé qué hacer ¿Qué hago? Díganme Díganme qué hago A ver Vamos a darle Oh no A ver aquí comemos Aprovechando que no nos dio Muy bien Es que aquí hay tres Pero parece que unos como que parpadean Vean Ahí tengo uno Vamos a ver si de casualidad Vamos a tratar de batear las bolas que nos lance Uh Si, 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 si Uh Muy bien Lo logramos Logramos salir de ese infierno Ahí matamos a este Ya tú Tú no eres nada Comparado con Con lo que me libré allá adentro Vamos a Vamos a dormir Vamos a pensar que todo fue un mal sueño Y que Santa nos trajo lo que buscábamos justamente Que eran monturas Y vara de blaze Uh Parece que ahora sí La suerte me sonríe Vamos a venir Por acá LOL Vamos A venir ¿Quién está tocando la puerta? ¿Qué se le ofrece? Ay Mierda Así me pegó Ahí está Uh Ahora sí me sonrió la fortuna Por fin Vamos a poder Hacer A ver Voy a dejar esto aquí Sé que tengo muy desordenadas Muchas cosas Pero bueno De momento voy a meterlas así De forma random Arena de almas Que si lo quiero Vamos a subir por aquí Y ya tendríamos nuestra mesa de pociones A ver A ver si no me equivoco Es esto tal que así Ahí está Soporte para pociones Excelente Vamos a usar estos ladrillos de piedra musgosa Porque tal vez queden Quede bien Esto así Ponemos el soporte acá Perfecto Tenemos ya nuestro Soporte Para las pociones También sería bueno Poner un caldero Para tener agua Mucho más cerca Y ya con esta Crema de magma Podemos hacernos Pociones de resistencia Contra el fuego Y ahora sí No nos van a quemar Ni de chiste Tenemos aquí Ojos de araña Y demás Tenemos aquí Las verrugas Del nether Que está perfecto Y por lo que bajamos Y por lo que quería Explorar más No sé si Tal vez es mucho más sencillo Que salgan monturas En el nether Que Que en una dungeon De por aquí O un spawn Pero está genial Ahora ya podemos Llevarnos A cualquier caballo Vamos a llevarnos Al que parece vaca Porque si es el más feo Pero Es miseria Y yo decido Yo decido A quien A quien se lo pongo A ver Le ponemos aquí Ponemos la montura Y ahora sí Nos vamos de aquí Adiós Adiós tontos Uh Genial Después de 18 episodios Por fin podemos Montar un caballo Ahí está Uh Ahí ya tenemos Miniaturita Ahí brincando Genial Con esto ya podemos ir Mucho más lejos Y sobre todo Llegar mucho más rápido A lo que es El mundo El mundo Sí claro La otra La otra aldea Que es donde Tenemos el El portal Al end De momento Ya fuimos ahorita Al nether Encontramos Lo que fuimos A buscar Y creo que El episodio Está saliendo Muy muy bien Ya podemos montar En nuestros caballos Aunque no sé si Siento que va Lento el caballo No sé si es mi imaginación Pero siento que Va lento Creo que voy más rápido Yo corriendo Aunque también Creo que Mi comida No se me baja Cuando voy Encima del caballo Así que A fin de cuentas Es un punto a favor También será bueno Encontrar slimes Porque así A ver Ven para acá Me voy a subir a él Le damos a la E Vamos a quitarle la montura Que también no es Que me vaya a quedar Con ese caballo ¿Dónde estaba Epona? Tú eres Epona Así que Venga Che para acá Y vamos contigo LOL Este corre más rápido Sí, 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 sí Sí, este va mucho más rápido LOL Sí, eres Epona Definitivamente Y la miniatura Va a ser contigo A ver Vamos a darle otra vez Que me baje Porque soy tonto Y Ahí está La miniatura Del guerrero Uh Ahí está Vincando con el caballito Perfecto Pues sí Este corre muchísimo más No sé si Depende también El color del caballo Es que tanto corra Eso sí No estoy seguro No tengo ni idea Si alguno de ustedes lo sabe Pues estaría genial Que me lo dejen en los comentarios De momento este Sí vamos a dejarle la montura Porque Sí corre Prácticamente También podríamos ponérselo un cerdito Y andar en cerdito Pero eso ya es más Eso ya es más hardcore Y no soy tan hardcore Me gustaría volver a ir Al Al nether Pero De momento vamos a acomodar Todo lo que tomamos Porque me emociono O sea Me emociona el hecho De que Justo lo que fuimos a buscar Lo encontramos Y más O sea Yo iba nada más Por la vara de blaze Y me regresaba Pero tuvimos la suerte De encontrar también Dos monturas Así que Estuvo perfecto este asunto Vamos a poner Arena de almas Vamos a tomar Vamos a tomar Las verruguitas Por acá Y la arena La podemos colocar En esta zona Ok En esa zona No A ver Hasta que punto Yo creo que aquí También no es que Vayamos a hacer 20 mil pociones O quien sabe Tal vez si Ponemos esto aquí Rápidamente Perfecto De momento De momento Tenemos solo un soporte Para pociones Pero creo que Con eso Ya nos lo podemos Ir apañando Poco a poco Me falta hacer Obviamente Los Las botellas El agua Y demás Pero de momento Creo que Nos fue bastante bien En esta En esta expedición Nos fue muy muy bien Después de haber encontrado Lo que es la La stronghold La fortaleza Donde está el portal De Lend O sea Ya lo tenía en mente Ir al Lol Ir al nether Y tratar de conseguir Todo esto Pero dije Me la voy a estar jugando Porque no estoy muy seguro Si Realmente lo vaya a lograr Y vaya que tuvimos suerte Porque también tuvimos la suerte De encontrar un mechero O sea Yo buscaba Yo iba a buscar un lingote Ya después en la grava Que hay por ahí A ver si Que me saliera Un Un flint Y ya de ahí Hacer el mechero Y es el portal Pero o sea Me salió un mechero Directamente Lol Un esqueleto Me salió directamente El mechero Así que Fue redondito eso Fue ir Y Que todo nos saliera A la perfección Ahora ¿Dónde vas Leon? Pues voy a explorar un poquito Porque también no me gusta Estar ahí Mucho tiempo en casa Solamente cuando Fuera de cámaras Estoy construyendo además Es cuando Si me gusta Cuando no Pues Obviamente no Vamos por acá Que es donde no he explorado Esta zona Aquí en nuestro mapa Del viajero O del aventurero Si del viajero No recordaba Si era del aventurero O del viajero Es el mapa Del viajero Vamos a ver por aquí Si encontramos Cositas interesantes Lo que Ahora me gustaría Hacer Que de hecho Tal vez sea Lo que hagamos En el siguiente episodio Ahorita que estoy viendo La jungla Sería A ver si podemos Domesticar a un gato Me ponería Fuera de cámaras A Pescar Y Oye Aquí hay sandía Bueno no Tenemos mucha sandía En casa Así que No tendría mucho caso Me podría poner A pescar De momento No he visto Un ocelote De momento En todos los episodios Que llevamos También no es que me haya metido Mucho a la jungla Pero Lo poquito Que de hecho El spawn De esta semilla Que para quienes digan ¿Cuál es la semilla? Esta es el primer episodio Si no lo han visto Pues les recomiendo Que lo vean Y vean todos los demás No solo este Si es que Es el primero que ven No vi un ocelote En ningún momento Hay algo como blanco No sé si les alcanza a ver Es como Ah creo que es cacao Dije es como un punto blanco Pero no Creo que es cacao No he visto ningún ocelote Como les comento Así que No sé Eso también me pone Un poco nervioso El hecho de no haber visto Ocelotes No debe ser normal eso O sea Porque la jungla Pues está inmensa O no sé si Mi percepción De encontrar ocelotes Sea distinta En la realidad Pero por ejemplo En Minecraft de PC Siempre que Andaba por la jungla Me salía ahí Un ocelote Se veía como se movían Como las partículas De que andaba Un ocelote por ahí Pero Aquí no No ha sido el caso Vamos a explorar Un poquito Solamente Vean Aquí tenemos La parte de la jungla En el mapa grande Creo que si se alcanza A ver O creo que no No creo que es solo Una parte muy pequeña Pero por acá Todo esto Ahorita donde voy Esto si no lo he explorado Ni de chiste Pero Viendo que De hecho Ya es como media hora Y sé que mucha gente No lo ve completo Si lo ven completo Comenten Ocelotl Así Ocelotl Ocelotl Comenten si llegaron A esta parte del video Y les daré Un saludo especial Si es que Lo comentan Y llegaron Hasta este punto Que en verdad Se los agradezco De nuevo Mucho mucho A todos los que Están apoyando Que sé que No somos muchos Pero Seremos poquitos Pero somos muy buenos Somos muy fieles Vean estos Troncos O sea Yo no los corté Ni de chiste Se ve ahí muy raro Todo pelón Como que se generó De manera extraña El chunk Y avanzamos por acá Aquí ya no me alcanza Lo que es mi mapa De viajero A llegar hasta allá Así que Por esta parte Pues no se ve Que haya gran cosa Por aquí Hay otra explanada Pues nada Vamos de regreso a casa Y aquí quedaría Este video La verdad espero que les haya gustado Estos rosales enormes Espero que les haya gustado Ahora si Hicimos y encontramos Muchas cosas Encontramos lo que queríamos Ya podemos andar En caballo De hecho me hubiera venido En el caballo Soy tonto A veces se me van las cabras Una disculpa Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente video Hasta luego Wow Adiós Que no Que todavía me falta Darles saludos a todos Y ya dijeron Ya se va Y nunca nos saludó Pues no Vamos a saludarlos Vamos a empezar De los que comentaron Primero Y al final Saludos a A The Loud House A Miguel Ángel Tzul Alfaro Oscar Marimán Vargas A Blueelcel43 A Ed Ochoa A Salvadorux A Gabriel Reyes Lucía A Joaquín Games Ángel Durán Marlon Arias Marlon Arias Yo soy Isaac A Joyita11 A Dragon Power A Eric A Jesús Ruiz García A Droller Soap A Luix Gamer Youtube A Stephen Galo A Stephen Galo A DemiQ A DemiQ Wopro A Night Cirque Ledesma A JoseloXD5 Mejor A José Vicente Que otra vez aquí está apoyando Muchas gracias A José Eduardo Saludos A LusoplayerGF A Oco3600 A Brandon Leonardo Tocayo Guacamaya Fernando Francisco A ¿Quién tenemos por aquí también? Antonio de Jesús Molina Vega A Carlos Ghea A José Montes Max NesterGamer Silvio Barberena A Joan Díaz Luján A Cuidado Soy Noob Ok A No Cudiado Ok Ahí escribiste un poco mal Cudiado Soy Noob Cest Cest Tu Loki Games Lo siento A MikashiGTV A PardoWTF A Juan Esteban Torres A TheKevinRed Ezequiel LaRosa Son todos los que comentaron De hecho Ezequiel LaRosa Comentó hace 4 horas Así que alcanzaste a ser saludado Y si quieren que los salude Recuerden Dejar su like Y su comentario Y yo encantado En el siguiente episodio Los voy a saludar Así que nada Hasta luego Justo se me hizo de noche LOL Adiós Que si no me matan Cómo me matan Un saludo Cómo me matan Un saludo Dejaré Cómo me matan Cómo me matan Cómo me matan Dejaré